Acá también ocurren esas cosas, ¿no? Estamos en contacto con José Luis Cheuquepam, jefe del correo en Río Colorado. Cheuque, confirmado, cierran el correo. Buen día. Hola, buen día, Cari, buen día a la audiencia. Sí, ayer tuve una comunicación con el jefe zonal del correo y, bueno, nos planteó la situación del correo local que, bueno, va a estar exista la posibilidad seria de cerrarlo porque es una oficina que, más allá de que no da pérdida, pero sobra personal. Entonces, bueno, viene con esa política de cerrar todo lo que es estatal, lo que no da ganancia, lo que no da plata, se cierra. Esa es la política que viene a nivel nacional. Bueno, José, ¿cuántos empleados son ustedes hoy ahí en el correo? En planta somos cinco. 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 Y faltando gente, porque falta gente para trabajar, pero... O sea que no sobra, no sobra. Falta, falta, falta. Falta gente. Yo he trabajado, he luchado para que pongan uno más y no, siempre me dijeron que no, que lo arregláramos. Cuando sale uno de vacaciones, uno hace el trabajo de dos o tres personas ahí adentro. Y allí estábamos hablando con mi compañero de trabajo, que bueno, que por ahí te renegás, porque bueno, hacemos el trabajo de dos o tres personas y no te reconoce la empresa, no la reconocí hasta el momento nunca. Ustedes pasaron por... Se lleva hasta el agotamiento de que bueno, sí. Está bueno, pero más allá de eso, digamos, ustedes pasaron por muchas situaciones, vos en particular, el personal más antiguo, las privatizaciones. Recuerdo en algún momento cuando Macri tenía el correo, hubo algunas... Fue muy duro también ese momento, más allá de que también... Pero vinieron con otra idea política con el personal. Está bien. No era la idea de cerrar la empresa. Nadie los echó, no. No, no, esta vuelta no. Esta vuelta viene a cerrar. No da plata, a cerrar. Bueno, pero tampoco da pérdida. Y evidentemente es una organización necesaria en la comunidad, porque tienen cinco empleados y falta gente. O sea que trabajar, trabajan... Este... Es una, sí, es una oficina pública de mucho servicio para la comunidad. Claro. Y bueno, habrá que ver qué pasa, si cierran, porque en realidad nosotros... Hay un compañero que ya pidió el retiro voluntario y yo estoy ahí ya prácticamente a firmar también. ¿Los apuraron con el retiro voluntario, José? Nos dan una semana, una semana y media nos dan. Bueno, porque no sabemos lo que va a ocurrir con la ley, con la ley base que está en el Senado, porque, bueno, los que nos dicen, sí, aprovechen esta oportunidad porque después no sabemos si van a pagar algo o te van a echar nomás, ¿viste? La puta madre. La gente se ha jubilado, se ha retirado vacío y, bueno, la empresa sigue disminuyendo el personal y no han puesto un personal. Entonces, vamos jubriendo de a poco como podemos. Y hemos luchado, yo he personalmente electado a nivel nacional, a ver si podemos poner uno más y no. ¿Cuántos años de trabajo, José, vos ahí? Yo cumplo 34 años este año. 34. Y te falta un rato largo para jubilarte. Sí, me faltan años de, ay, a ver, sí, tengo esto para los 60, 5 años más para los 65. Está bien. No sé si es que los años de aporte los tenemos, pero, bueno, faltan 5 años más de... Bien. ¿Y sos el más antiguo hoy o alguno de los otros muchachos? No, está Baruso, Luis Baruso, Baruso tiene un año más. Un año más. Sí, sí. El cartero. El cartero, él está indeciso, bueno, no sabe qué hacer. Porque hay que poner en la balanza muchas cosas y que él tiene sus chicas estudiando, tiene que, bueno, no es fácil. No, no es fácil. Y la verdad que... Y aparte te apuran, aparte como te apuran de la forma que te apuran... Te apuran. Te dan ese panorama tan desolador que no sabés si o te agarró el patacaído o te tirás el patacaído. Y no sabe qué va a pasar. José, y así, digamos, intempestivamente fue, ¿no? O sea, no es que les han dado mucho tiempo. Empezamos a enterar hace 20 días más o menos atrás que empezaron a echar gente. Gente que nosotros que sabíamos que manejaban la empresa, jefes, muchos nombres. Viste que lo echaron a Furano. Y nosotros por ahí pensábamos que, bueno, son muchos años de servicio. Y capaz que quieren disminuir la suerte de los sueldos por ahí. No, no. Vienen parejitos. Tanto cartero, jefe... En la zona acá tienen que echar, en la zona sur, como decimos nosotros, tienen que echar 150 personas. A nivel nacional tienen que echar 4.000. Bueno, pero, a ver, no solamente están echando gente, sino que están cerrando espacios, digamos. Cerrando todo, sí, sí. Imaginate que con esa hay dos personas. Y los dos se van. Sí, sí. Sí, aquí claramente, digamos, esto es un... cerramos y que los correos privados se hagan cargo. ¿Qué servicios, claro, qué servicios prestan ustedes? Nosotros el servicio, aparte de la paquetería, el servicio postal y el servicio de... de todo lo que es carta de documento, más allá que seguramente dentro de 5 años va a ser todo por... por vía en mayo, viste, pero... Sí, digital. Todo digital, pero hoy por hoy todavía la empresa sigue prestando esos servicios, el servicio de los documentos, el servicio... Hay muchos servicios que está prestando el correo hoy. Seguro. Bueno, que otra empresa no lo presta. No, claro. No, claro. Pero además, bueno, porque el correo pasó por estas circunstancias de privatizaciones, reestatización, es el correo argentino, digamos, desde... Sí, el correo de bandera. El correo de bandera, que bueno... Tal cual. Llegó hoy a... Hoy llegó con estas personas a nivel jefe, a nivel Estado, que bueno, no les importa mucho el correo de bandera, solamente el interés es que el Estado no pierda plata. La gente más joven, ¿cuántos años tiene ahí de servicio? Bueno, hay un chico que hace 12 años, el otro chico que está... Estamos peleando ahí que... Agustín Aveso, que es un chico contratado, está más vulnerable que cualquiera de nosotros. Claro. Encima, hace falta. Hace falta. Hace falta. Hace mucha falta. Hace falta mucha falta a un personal más atrás, como yo digo, atrás, atrás, en la oficina donde estoy yo, ahí falta uno que controle todo, que anote todo, porque no podemos más. Nosotros se nos escapa, hay cosas que se nos escapa, y hay un personal para eso. Salimos de vacaciones, no tenemos reemplazo, nadie viene, el cartero queda ahí todo tirado, con moto tirado, porque todo ahí sin moverse. Nosotros tenemos un ventanillero, se sale de vacaciones, voy yo ahí, pero hago un trabajo de ventanillero, de jefe, de futbol, de control de arroz, te vuelves loco, sí. Ahora, José, digamos, la idea es que se vayan todos. Ayer conversando con el jefe, me dijo, bueno, que por empezar, la oficina la tenían como que daba pérdida, pero que no daba tanta pérdida. Daba pérdida, pero no tanto. Entre rojo y amarillo estaba amarillo. En eso hemos trabajado mucho con el personal acá, hemos vendido mucho, hemos ofrecido por todos lados, entonces le hemos mantenido lo que es la parte de producción de dinero, le hemos mantenido, a la biogracia, bien. Pero nos dicen, bueno, uno sí van a echar, uno sí o sí van a echar, de una. Y si se van dos, dice, por ahí va a ser un poco más liberada la situación para la oficina y van a quedar ahí, dos o tres personales. Bueno, el tema es que tampoco está garantizado que continúe abierta la oficina. No, no, no. En ningún momento me dijeron eso. O sea, no les garantizaron que va a quedar el correo, digamos, en vivo. No, no, no. A mí no en ningún momento me garantizaron con la continuación de la oficina. Porque, digamos, si alguno de ustedes no quisiera sumarse al retiro voluntario, que no es tan voluntario, parece bastante apretada, ¿no? Sí. Primero viene el voluntario, que se quiere retirar voluntariamente. Después vienen los que están con problemas legales con el correo. Después vienen los chicos que son contratados. Está bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Después, si faltan gente para echar, van todos las bolsas y el que le toque, le toque. Sí, digamos, es un cierre disimulado en, digamos, en dos patas. En una es la reducción de personal porque hay de más y la otra es porque da pérdida. Ninguna de las dos cosas son ciertas en Río Colorado, así, tajantemente. No, tajantemente no, no. Bueno, estamos, bueno, yo ya estoy, ya ayer estuve conversando, no es fácil tomar una decisión, pero bueno, estamos ahí ya casi finiquitando la decisión y bueno, será cuestión de tomar otro camino, otro rumbo ya. La pucha. Están en una situación muy difícil como para que uno les diga, muchachos, resistan. No puede pasar esto. No, 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 no podemos resistir porque, mirá, de hecho, los sindicalistas que toda la vida han venido nos han sacado nuestro sueldo porque, la verdad, hoy en día nos tienen cortado el teléfono. Nadie nos atiende, nadie nos escucha, nadie dice nada. Los jefes, los señores que están a cargo de comunicación de correo vienen con esa orden desde arriba. Está bien. Mirar, observar la empresa, estudiarla y si no da, chau, fuiste. Bueno, pero es el Estado, nosotros entendemos de qué se trata, digamos, es el Estado, es el servicio, en todo caso es, entre comillas, si le podemos poner ganancia, es la ganancia, el beneficio que nos brinda justamente el correo que excede lo solamente económico, ¿no? Sí, exactamente. Es una empresa que presta su servicio en la localidad y la verdad que esta oficina particular no presenta pérdida, pero si presenta son, poner el último que tuvimos ha sido un control de 100.000 pesos perdido en el mes, pero se recupera el otro mes, hemos recuperado. No es una empresa que pone la oficina con pérdida, pero bueno. Muy bien, pero es el Estado, digamos, da ganancia por otro lado, esa es la realidad. Porque además es una herramienta que tiene el Estado para la distribución de un montón de cosas, porque ahora va a tener que pagar el Estado, me parece, digamos, o sea, si no está el correo para mandar los documentos, andás a ver cuánto le cobran los privados. Exactamente, la boleta de lo mismo, no sé, ahora la intimación de la AFIP, que todo pasaba por el correo, pues llegaban tantas entidades, todo lo que es intimación a nivel del Estado, seguramente algún amigo está prendido por ahí para tomar ese servicio. No, claro, sí, claro que sí. Nada es gratis. José, lamento muchísimo, 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 lamento, me da la sensación de que no nos tendríamos que quedar quietos ante esto, porque, no sé, estoy viendo un poco cuándo fue fundado el Correo Argentino, en qué fecha, pero tiene una historia arraigada en nuestro país, enorme. Enorme, enorme. Son empresas de bandera, tanto YPF como el Correo, en cada pueblo hay un correo, es así, por el servicio que preste y ha prestado, y sigue prestando si lo quiere, pero bueno, uno, qué sé yo. Tal cual. 1928 se inauguró el Palacio de Correos. Sí, sí. Teneme al tanto, José, de cómo van las cosas, lamento muchísimo. Sí, sí, tenemos ya uno, yo en realidad estoy entregado, pero bueno, sacaremos fuerza y seguiremos guardándole batalla. Dios mío. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo.